¡Ja! Bienvenidos a La Cripta ¡Ahí, toma! ¡Ah! Cosita, 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 dame tu cosita ¡Ahí, toma! ¡Ah! Cosita ¡Ah! Dámela, dámela, bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok ¡Ah! Dámela que estás bien bonita, mamacita ¡Je, je, je, je! Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar ¡Woo! A mí me gusta como tú lo meneas ¡Woo! Muévete ese bamban y grita ¡Ah! Bienvenidos a La Cripta ¡Ah! 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 ¡ Cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita. Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, así que muevese bamba baby. Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita. Ah, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ay, ay, dame tu cosita, 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 ay, dame tu cosita. Toma, cosita, cosita, dame tu cosita Toma, dame tu cosita